La próxima conferencia nos la dará el doctor Raúl Mayo Santana. El doctor Raúl Mayo, como saben ustedes, es uno de los miembros fundadores de este instituto y trabajó muchísimo en esto, entre ellos, en la publicación del primer libro que se publicó de este instituto, el Sojourn in Tropical Medicine, de la vida de Francis O'Connor cuando vino aquí por 20 y tantos días en Puerto Rico. Muy interesante. Y él nos va a hablar sobre Buití, Memoria Histórica de la Educación Médica en Puerto Rico. Esto es muy importante, yo creo que va muy bien con este momento, porque precisamente Buití es, digamos, la revista que nos ha llevado, que une la historia de nuestra escuela. El doctor Mayo es no solamente miembro fundador, sino también investigador adscrito de nuestra institución y fue decano de Asuntos Académicos de la Escuela de Medicina. Doctor Mayo. Buenas tardes, Buití. Memoria Histórica de la Educación Médica en Puerto Rico, una revista institucional de la Escuela de Medicina que se publicó en su primera época, del 70 al 77. La revista, obviamente, es una institución de educación superior, posgraduada, profesional, en la que es algo importante también. Como verán, tiene una dimensión mucho más amplia, porque era la única escuela de medicina en ese momento dado durante el periodo de las revistas. El contexto institucional, la mudanza de las escuelas, en el 72, que ha sido mencionada esta mañana, esta fue una fotografía en el lado derecho, cuando se estaba construyendo el edificio del recinto de ciencias médicas. De igual forma que la aurora de la nueva Escuela de Medicina representaría el ocaso de la Escuela de Medicina Tropical, la construcción de ese edificio y la mudanza de las escuelas en el 72, pues significó realmente la pérdida real del edificio histórico. Durante la primera época de Buiti, que es la que nos concierne, del 70 al 77, en la primera mitad de la década, la Escuela de Medicina era la única escuela médica en Puerto Rico. Luego, en la década, en la segunda mitad de la década, pues aparecen las otras tres escuelas de medicina. Era una etapa de cambios significativos en la educación médica, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Un ejemplo de esto es en el primer volumen de Buiti, en el número 4, la doctora Fior planteó estas preguntas. ¿Qué ha causado que en el decenio del 60 quieran aparecer tantos y tan drásticos cambios que harán que el decenio del 70 sea inolvidable en la educación médica? ¿Por qué una revolución y no evolución? Dos épocas de Buiti, la primera, y la actual, que se comienza de nuevo a publicar en el 2003 hasta el día de hoy. Aquí veremos un contraste de imágenes. El médico indígena en la primera, con un medallón, dándole una poción a un ser agónico. La sanación era mediante enlace de los mundos físicos y trascendental. Y es una, según fue descrita por Buiti mismo, era una pintura alusiva a la medicina indígena y sus proyecciones hacia el modernismo. La segunda época, obviamente, es una imagen profesional. Un médico residente, fotos sin pretensiones simbólicas, en Pero, proyecta una visión sacra del médico, ¿verdad?, con su túnica y el ícono de la medicina moderna, el estetoscopio. Una frase del doctor Román Franco es que en el 70, ¿verdad?, para esta época había 10 especialidades médicas. En el día de hoy tenemos 164 especialidades médicas. Algo de atomización, ¿verdad?, de la medicina. Las dos épocas, la primera y la segunda, estos son algunas de sus características. La más consistente, estos fueron bien consistentes, de cuatro números por volumen, 27 números, todos impresos en papel. Su fundador, el doctor José Cifonte. Y aquí la segunda época, que desde el 2009 está en versión electrónica, y su gestor fue el doctor Joglar. Los propósitos son muy diferentes de ambas épocas. La primera es una misión fundacional de adelantar la educación médica. Y uno de sus propósitos, bien importante, es la historia de la medicina y el reconocimiento de logros de los miembros de la escuela. La segunda, uno puede decir que es un órgano promocional, donde se reconocen los logros. El doctor Frontera le llamó una revista de características híbridas. Y a pesar de todo, la historia y las humanidades aún están vivas. El eje temático de la primera época es la pedagogía médica. Ayudar a mejorar la enseñanza de nuestra escuela. Cualquiera podría publicar, pero obviamente es una revista institucional donde la facultad de estudiantes y egresados, pero toda aquella persona que pudiera mejorar la docencia, era admisible, ¿verdad?, recogida o admisible. Desde el principio, uno puede decir que este periodo de Buiti es portadora de íconos de las humanidades médicas. Empezando por el nombre Buiti, ¿verdad?, médico indígena taíno. Las portadas del fino artista plástico y director artístico David Goitia, como vieron en la primera. Y notas y artículos históricos del facultativo humanista, que fue su segundo, su tercer redactor y redactor final, el doctor Francisco Beray y de otros y de muchos otros, o de algunos otros. Una visión idílica del nombre Buiti, que era honrar a aquel humilde elbolario, sanador de nuestros primeros pobladores, los indios. Con lo que hoy damos nombre a nuestra neófita revista, ¿verdad?, para parangonar a nuestro asesor, el Buiti, en su despertar ante un mundo que le ofrecía todos sus misterios. El nombre Buiti o Buiti, esto siempre ha habido una ambivalencia, incluso hasta por alguno de sus directores. ¿De dónde viene? Bueno, es que en la historiografía están ambas versiones. El doctor Beray, que es el que hace la descripción del nombre en el primer número, se refiere a Abad y la Sierra, y se refiere obviamente a Fernández de Oviedo, al cronista, y menciona también a Agustín Stahl. Abad, que es un texto obviamente más accesible que la de los otros cronistas, tanto de Fernández de Oviedo como Antonio de Herrera y Torbecillas, se refiere a los Buitis. Pero Fernández de Oviedo, como bien señala el doctor Beray, utiliza la palabra Buiti, y las descripciones son bien interesantes, obviamente son cronistas españoles describiendo a los indígenas. Pero una es bien interesante, por lo menos eran grandes herbolarios y tenían conocidas las propiedades de muchos árboles y plantas y hierbas, y como sanaban a muchos con tarartes, teníanlos en gran veneración y acatamiento, lo cual es una descripción interesante. Las obras de los cronistas se encuentran en Río Piedras, tanto en la colección puertorriqueña de la Lázaro, como en la colección del Centro de Investigaciones Históricas. Yo pude repasar la de Oviedo, tiene una versión corta, una versión más larga, no es fácil. La de Oviedo, algunas de sus partes están en la internet, no he podido ver la de Herrera y Torbecillas. Aquí tenemos a nuestro fundador y primer director decano. La estructura es un director decano, o sea, el decano siempre es el director de la revista, como lo es en la actualidad también. Tiene un jefe de redacción y tiene un comité de redacción, más tiene asesores y hasta corresponsales. Estas son las primeras, de la primera época, tres momentos históricos que podemos señalar. Tenemos el primer momento, que es el momento de la dirección. Los momentos podríamos seguirlos a través de los directores decano, excepto que aquí tenemos este primer momento del director Sifonte, el segundo momento del doctor Girot, que está con nosotros en esta tarde y ha estado desde esta mañana. Y el tercer momento del doctor Enrique, el decanato del doctor Enrique Pérez Santiago. Sin embargo, cuando ocupa el doctor Girot, que sucede a Sifonte, que es nuestro sexto decano, hubo un tiempo en que el doctor Sifonte continuó como director de la revista en ese caso. Pero luego, obviamente, el doctor Sifonte pasa a ser subdirector y entonces tenemos al doctor Girot, que es donde se publican 14 números, aquí bajo Sifonte 8 y bajo el doctor Pérez Santiago 5. Interesante, solo tiene tres redactores, así que vamos a tener una consistencia. El primer redactor solo es el doctor Milton Álvarez, es un solo número. El doctor Álvarez pasa a ser decano auxiliar, yo imagino que esa fue la razón principal. Y el doctor Julio B. Rivera, creo que estaba asociado al Hospital de Veteranos y a la Medicina Nuclear, está por 22 números, que tiene una presencia en los dos primeros momentos de la historia de esta primera época. Y el doctor Beray pasa a ser aquí redactor cuando entra el doctor Pérez Santiago. Sin embargo, hay que señalar que el doctor Beray está desde el inicio en Buiti, en el comité de redacción, lo cual es, ¿verdad?, y hace una contribución notable. No obstante, una forma de reorganizar esto es que realmente estos primeros dos momentos podrían integrarse en un solo momento. Porque hay una cohesión administrativa institucional que se rompe cuando entra el doctor Enrique Pérez Santiago, de qué manera sale el doctor Sifonte como subdirector de la revista, y sale David Goitia, el artista de la primera, que ya le mostramos la primera portada, que fue su director artístico, era parte de la organización de Buiti, y no solo sale Goitia de director artístico, sino que se rompe con la secuencia, con la serie de portadas de la historia de la medicina en Puerto Rico. Aquí tenemos a los dos otros directores, me excusé con el doctor Dirod por la foto un poco de baja resolución, y el doctor Pérez Santiago. Mi hipótesis del nacer, del surgimiento, es que una revista institucional va conjunta, en este caso, con el nuevo currículo, y les voy a describir un poco el nuevo currículo, para que entiendan el contexto luego, y la conceptualiza Sifonte como un medio de diálogo con la facultad, pero una revista dedicada a la promoción de la pedagogía médica, que el nuevo currículo, ese era su afán, ¿verdad? Era introducir la pedagogía médica, así que la revista se convierte en un órgano, no solo de la escuela, sino del nuevo currículo en sí. Sustancialmente, digo, es el surgimiento de una revista institucional de educación médica y de las humanidades médicas en Puerto Rico. El que es el nuevo currículo, ¿verdad?, para poder entender ese primer y segundo momento, que es el que le da la cohesión de contenido a los primeros dos momentos, y lo diferencia del tercer momento bajo el decanato del doctor Pérez Santiago. El nuevo currículo fue, dice, planificado por Sifonte, y implementado por el doctor Girot. Como dice el doctor Girot, Sifonte le entregó el nuevo currículo, le entregó presupuesto, o sea, que lo dejó todo respaldado, y Buiti se produce con el dinero que se había recopilado para esa implantación del nuevo currículo. Las características del nuevo currículo, muchos de ustedes ya las conocen, otros no, pero son los objetivos curriculares, medulares, mayor integración básica clínica, nuevas tecnologías de instrucción y evaluación, comités multidisciplinarios de currículo y cursos, mayor participación estudiantil, promoción de la práctica clínica grupal y fortalecimiento de las ciencias de la conducta, la prevención y la medicina general. Una frase del doctor Girot, despertó gran inquietud y generó resistencia tenaz. Podrían, ¿verdad? Eso no, ni siquiera describe las tensiones y los, ¿verdad?, que existieron. La redacción de Buiti, obviamente los tres jefes de redacción fueron médicos, eran comédicos. El comité de redacción inicial tiene tres profesores de ciencias clínicas, donde estaba el doctor Beray y el doctor Julio V. Rivera, que pasan a ser su redactor jefe. Pero aquí tenemos a dos profesores de ciencias básicas. Tenemos entre ellos el DEAN, es una palabra que el doctor Lilloreo hemos utilizado, ¿verdad?, para asociarlo con el doctor Asenjo, el líder, al que reconocemos en esta quinta cumbre. Quien se mantuvo, y esto es importante decirlo, ese comité de redacción varió mucho, como es natural, pero el doctor Asenjo estuvo de comienzo hasta el final en ese comité de redacción. Bajo el doctor Beray se incluyen dos estudiantes de básicas, de ciencias básicas y dos de clínica. Desde el segundo número ya se integran profesores de otras facultades, Medicina Dental y Salud Pública. Creo que el doctor Suárez en algún momento estuvo vinculado al comité de redacción o de asesores y corresponsales. Lo que refiere a una, lo que proyecta cierta proyección de amplitud, aunque la, si vemos bien la revista, la revista siguió siendo fundamentalmente una revista institucional de la Escuela de Medicina. Lo que puede decir también es que la escuela es la antecesora de las otras escuelas, ¿verdad? Así que tiene ese, ese, esa originalidad, por decirlo así. Obviamente, si vemos este conjunto de, de, el conjunto original de asesores, todos médicos o científicos notables, todos son médicos, el doctor Díaz-Garrión es como rector, así que los rectores siempre van a estar en la, en el comité de asesor de las revistas, hasta el final, tenemos a los clínicos Rodríguez Molina, García Palmieri y Rosselló, y el doctor Carrión, micólogo y dermatólogo, y al salubrista Guillermo Albona, y aquí tenemos a un neurocientífico, ¿verdad? Notable, casi premio Nobel, español boricua, por decirlo así, por, ¿verdad? Por, por historia, director del Instituto de Neurobiología, que también dio mucho apoyo a esta revista. La política editorial, originales, los trabajos, si es meritorio fuera, se podría publicar en fase, eso no ocurrió con la excepción de informes de comité importante, de la misión de la escuela o del nuevo currículo, cosas así por el estilo, la revista contaba con correctores y era bilingüe. La proponemos como una fuente, una revista institucional, como fuente primaria de la historia de la educación médica, la escuela de medicina de la UPR y de la medicina en general y de Puerto Rico. En términos, ahora voy por las diferentes funciones de la revista, de los propósitos, la educación médica, la historia de la medicina, de la escuela de Puerto Rico, de la universidad de Puerto Rico, de la escuela de medicina y la historia de la medicina en Puerto Rico. En términos de educación médica, hay que distinguir el primero y segundo momento del tercer momento, aunque ya veremos que va a haber una continuidad en toda su historia, en toda su vida, en términos de la pedagogía médica. El fundador la pensó como diálogo, Buiti y el nuevo currículo, podemos decir, que marcharon juntos y cumplió una función, ¿verdad?, de fomentar esa pedagogía, la incorporación de los métodos pedagógicos a la educación médica, que causó, obviamente, también tensiones entre clínicos y educadores, especialmente. Luego, aunque se transforma, deja de cumplir esta función de educación médica, principalmente, cumple con lo de promover la pedagogía, pero no, obviamente, ya disociada del nuevo currículo, y viene una reorganización del recinto de ciencias médicas con el rector Fernández Pavón, y se redefine la misión de la escuela, así que la revista, en cierta forma, se convierte en instrumental, ¿verdad?, para diseminar esa misión. Y se establecen, obviamente, tenemos a un nuevo redactor jefe, el doctor Beray, y se rehacen los objetivos, más que diálogo, es portavoz, pero se incluye el concepto de filosofía educativa. Algunos ejemplos de contenido, no podemos ilustrarlos todos, porque la idea es que ustedes la consulten, ¿verdad?, que sepan qué hay ahí, y que es una fuente primaria, pero, obviamente, en este lado izquierdo, tenemos contenidos, como el nuevo currículo, informes de comité, reflexiones de profesores interesantísimos, discursos académicos, etc., hasta algún artículo de cómo cambiar las escuelas de medicina. Yo imagino que los decanos aquí presentes, que han estado dirigiendo otras instituciones, no sé si se leyeron esas. Y aquí tenemos todo lo que es pedagogía médica, ¿verdad?, en esto, pero hay también una descripción de programas, como el consorcio, en la quinta trayectoria. En términos de historia de la medicina en Puerto Rico, aquí hay que destacar, Asenjo no solo estuvo en el comité de redacción, sino contribuyó significativamente en unos artículos de fondo. Mi experiencia con las vitaminas ya ustedes se lo leyeron, ¿verdad?, porque la doctora Huina nos la ofreció. Fascinante esa lectura, pero estas dos, ¿verdad?, de las cosas que se trae de nuestras indias occidentales, que ya también se mencionó, ¿verdad?, lo de las indias occidentales. Y esto es interesantísimo, de la Fondo Histórico de la Educación Médica en Puerto Rico, por el doctor Asenjo. El doctor Veray, obviamente, que aunque contribuye en diversas maneras, porque toda portada de Goitia está fundamentada, explicada, que eso es bien conveniente para historiadores, ¿verdad?, y para estudiosos, porque tiene una descripción del momento, ¿verdad?, y presumimos una comunicación entre el doctor Veray y el artista. Pero tiene también artículos de fondo, ¿verdad?, como los vemos aquí, algunos artículos adicionales, y un solo artículo, pero bien fundamental, que es de reconocimiento al descubrimiento, al, ¿verdad?, la contribución del doctor Isabel González Martínez, en términos de la vida artiósica, ambos conferenciantes de por la tarde, la han mencionado. Este es el doctor Juan Enrique Morales, sobre Educación Médica de Puerto Riqueños, y otros, ¿verdad?, como de Costa Mandri, de Anto Matei, sobre el médico titular, que es el médico municipal, y artículos sobre hospitales, así que puede ser también una fuente para, ¿verdad?, acercarse y conocer algo de ellos. Y obviamente, la serie visual histórica de la medicina por Goitia y los perfiles biográficos del doctor Veray. En términos de la historia de la Escuela de Medicina de la UPR, pues, obviamente, si está asociada esa primera época con el nuevo currículo, ¿verdad?, pues, aquí tenemos contribuciones significativas, bien interesantes e importantes, por el doctor Giglioz y el doctor Sifonte, sobre la escuela, el desarrollo y el futuro de la escuela. Un artículo de Inglaterra, ya más en el contexto del recinto de ciencias médicas, no de la educación médica de la medicina, únicamente, el edificio, las facilidades como el laboratorio de neurobiología, el de cirugía experimental, el centro de investigaciones clínicas, aquí hay uno interesantísimo, que es por el doctor Toro Oico, de los usuarios y nuestra biblioteca. Otras contribuciones, obviamente, el nuevo plan de estudio por Sifonte, Ramos Morales y Estella, porque es el nuevo currículo y está editorializado por el doctor Giglioz. Y aquí tenemos la revisión de la misión de la escuela, que es el tercer momento de la revista, ¿verdad?, donde básicamente se convierte en un instrumento de esa redefinición, de esa revisión. Aquí tenemos un informe de minoría que vamos a citar y hay uno de sus autores aquí presente, este es Juan Enrique Morales, psiquiatra, director de psiquiatría, un buen amigo, y cuando yo llego a ese departamento inicialmente, él es el director, sobre informe de minoría sobre docencia médica. Así que nos permite traer el conflicto, que es la única forma en que se vio, aparte del cambio, ¿verdad?, en el redactor, el cambio de Sifonte sale de subdirector, sale Goitía, las portadas ya no son las portadas artísticas de las humanidades médicas, aunque tienen un trasunto histórico, como vamos a ver. Hay semblanzas de homenaje muy interesantes, escritas por personas, la de Rastuzzi es por el doctor Santiago del Pim, por ejemplo, y memoriam, aquí tenemos, ¿verdad?, Bachman, que fue director de la Escuela de Medicina Tropical, este fue un bioquímico de la escuela, Hinman, decano de la escuela, Varal, decano fundador de la, Raymond, Raymond, ¿no?, Varal, decano fundador de la odontología, y otros, y dos médicos. El tercer momento, encontramos el anuncio, que es el ocaso y transfiguración, yo le llamo, el ocaso y la transfiguración curricular, en el informe de minoría sobre docencia médica. Si el nuevo currículo ha mostrado falla, lo ha hecho en las altas de la implementación, por la facultad y por la administración, y vean esta cita, el nuevo currículo no ha fallado, hemos fallado nosotros, que hemos sido incapaces, de perseguir un objetivo razonable, y lógicamente expresado, con el mismo ímpetu, que por ahí se emiten pronunciamientos, a tumba abierta, de que la escuela va a ser destruida, por el nuevo currículo, eso le da una idea del tono, ¿verdad?, de tensiones y de conflictos, que el doctor Giraud tuvo que, parece que el doctor Giraud tuvo un decanato, bien activo, y poco aburrido, en nada aburrido, si en esta frase, ¿verdad?, si el nuevo currículo muere, no es porque se ha fallido, sino porque es nuevo, y todo lo nuevo duele, pues pisa lo pasado, y se lanza al futuro, usando lo que fue como docel, ese es sin embargo dolor de parto, y sin eso no hay esperanza de mejoramiento, obviamente, este informe me permitió a mí traer, la reversión parcial del nuevo currículo, porque obviamente, el nuevo currículo deja huellas, que todavía están presentes, como el doctor Giraud ha reconocido, las palabras del fundador, el doctor Sifonte, nos las dice al doctor Giraud y a mí, en el 2003, muy peculiares, muy interesantes, ¿verdad?, la revista salió por el esfuerzo de un grupo de la facultad, cuando la eliminaron por falta de dinero, ¿verdad?, es la justificación, puede ser, yo creo que fue parte de los factores, no lloré, dice el doctor Sifonte, no me apego a las cosas, los objetivos son limitados, no para siempre, además siempre me visualicé como un ser que llega un momento, y se va cuando ya no hace falta, y eso lo logré, esa fue la portada inicial, simbólicamente es interesante, porque esto es tradicional, pero aquí tenemos una alusión a la medicina moderna, no sabemos si a la piratería también, pero este antifaz, en cierta manera, se invierte en el, la, del cirujano, ¿verdad?, con su, con su boina, y la, y la sepsis, ¿verdad?, en términos de proteja, así que está invertido, pero tiene elementos modernos, este es un corte de cerebro, en esta, en esta parte de aquí, no sabemos si esto es una columna vertebral, pero aquí tenemos un corazón, pero obviamente, interesantísimo, porque es casi un, es configurado de semis, así que esto sirve, ¿verdad?, es interesantísimo, en términos de, de interpretación, ese es un ejemplo, de la medicina en el siglo XVII, no se ve muy bien ahí por la luz, pero siempre combina elementos, eh, tradicionales, el uso de las aguas, las piedras salutíferas, caparra, que se tuvo que mudar, por cuestiones de salubridad, y aquí hay una disección, estamos hablando de la medicina en el siglo XVII, ¿verdad?, y comienzos de la medicina moderna, pero que todavía, eh, la medicina, ¿verdad?, se decanta, dice, verá, y por la, los cantos de, las trompetas de los cuarteles. Aquí tenemos a nuestro, eh, prócer, Ramón Emeterio Betánce, así que en honor a su natalicio, pero también, es, interesantísimo, ¿verdad?, él era conocido, ya ustedes vieron, ¿verdad?, su obra científica, pero también su, su obra, eh, humanitaria, eh, el médico de los negros, ¿verdad?, libertador de, de esclavos, aquí hay una alusión posiblemente a una bandera, la bandera revolucionaria, pero no tenemos claro, aquí hay unos elementos que también son algo inciertos, el doctor Manuel Alonso Pacheco, ¿verdad?, de figuras, y todas, todas estas portadas tenían su descripción por ver ahí, de quién era la persona, eh, y es una historia fascinante, eh, menciona obviamente al jíbaro, eh, el doctor José María Vargas, que ha sido mencionado aquí en varias ocasiones, ¿verdad?, asociado a la Cátedra de Medicina con el doctor José María Espaillat, ¿verdad?, eh, revolucionario, eh, de la guerra de liberación latinoamericana, estuvo en Puerto Rico, es médico, eh, como dijo, criollo venezolano, eh, llegó a ser presidente de la República de, de, de Venezuela, y un científico de primera, creador de cátedras de cirugía, de anatomía, o sea, una, una persona extraordinaria, eh, que estuvo con nosotros aquí, hizo una contribución. Para terminar, pues, vamos a, a verlo desde el punto de vista de la historia, que continuidad desde principio a fin, pues, mantuvo Buiti en esta primera época del 70 al 77, que es la que, a la que me suscribo y me suscribo, eh, una línea, línea editorial consistente centrada tanto en la educación médica, como un interés notable en la historia de la medicina. Eh, discontinuidad es el tercer momento, el cambio de decano en el 76, produce lo que yo llamo, todavía por indagarse, no tengo claro, el doctor Girot salió, pero se fue a, eh, al exilio, eh, a reeducarse, dice, es verdad, a, a volver a ser médico, eh, así que, este sistema hay que caracterizarlo, e indagar un más, un poco más sobre él, pero tiene la salida de Sifontes como si director, y de golpe, y la ruptura de las portadas históricas. Mi hipótesis del ocaso, del final, es que cuando el origen de una revista institucional, es la de provocar un cambio radical, su destino estará ligado, en parte, al fin de la era de dicho cambio. O sea, está comprometido, ¿verdad? Esa, esa revista con ese proceso. O a su eventual transfiguración, y en el caso de Buiti, ocurrieron las dos. Hubo el ocaso, hubo su, ¿verdad? su final, pero se transfiguró en la segunda época. Y sustancialmente, es que no hay duda, es que Buiti representó un evento significativo, en la educación médica, y en las humanidades médicas en Puerto Rico. Esta es la portada de inicio, esta es la portada final. Obviamente, en la portada final, no tenemos las ilustraciones de Goitia, ¿verdad? Que se perdieron, en esos últimos cinco números del tercer momento, o del segundo, ¿verdad? Como queramos ponerlo. Pero, interesantemente, miren quién está aquí, en esa última revista. La escuela de medicina tropical, lo que es, ¿verdad? Resulta sorprendente, en términos de imagen, y paradójico, en cierta forma. Pero miren quién está ahí. Esta es una, una, gráfica comisionada por la doctora Elizabeth Noriega, cuando fue presidenta de la Sociedad de Médicos, graduados de la escuela de medicina, que se la comisiona a David Goitia, para obtener fondos. Y aquí vemos cosas bien interesantes, ¿verdad? La escuela de medicina tropical, la escuela, el nuevo edificio, lo que era el nuevo edificio. Obviamente, uno puede hacer un análisis en términos de género, y de raza, o matices de color. No sabemos si esta es una mujer doctora, ¿verdad? En un contexto del farol, el farol está antes, en la gráfica de Betances, hay un farol. Y aquí arriba, ¿qué tenemos? Pues tenemos a un semifro. Aquí yo creo que hay un copi. ¿Verdad? Pero bien interesante en términos de composición, y donde, en cierta forma, recoge las dos, ¿verdad? El inicio y el final de la revista, también de esa manera. Esa es la conclusión. Gracias. 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 Gracias.